¿Han estado alguna vez en el Hotel Ciudad de Corella? A unos 10 minutos más o menos, caminando del centro de esta ciudad, de esta localidad barroca del sur de Navarra. Bueno, pues ahí nos encontraremos a Laura Ruiz, en este maravilloso Hotel Ciudad de Corella, que yo creo que habrá percibido claramente el impacto de Senda Viva en estos últimos años. Laura, ¿qué tal estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos y por llevarnos de alguna manera a Corella. Muchas gracias a vosotros. Localidad preciosa, ¿verdad? Con arte y... con arte en todos los aspectos, ¿no? Con arte en todos los aspectos, ¿verdad? O sea, llena de barroco, llena de bodegas, de vino y bueno, y con muchísimo turismo, gracias a Dios. Claro. Perfecto. Rubén Mendy, las Cuevas Bardeneras en Baltierra, qué belleza de paraje, de lugar, bonita localidad también, con esa posibilidad que ofrecéis, ¿no? En vuestras cuevas. ¿Qué tal estás, Rubén? Muy bien, muy buenas. Muy buenas tardes, gracias a los dos por acompañarnos. Nuestra pregunta es, realmente, ¿cómo habéis percibido vosotros la influencia de este parque de ocio y de entretenimiento, Laura? ¿Habéis notado un cambio importante en vuestros negocios, en la zona? La zona ha crecido económicamente, gracias precisamente a estas hectáreas de vida que tenemos aquí en Arguedas. Pues la verdad es que sí, yo tengo la suerte de llevar trabajando con el parque desde que abrieron y tengo que decir que la ocupación que nos genera el parque ha ido subiendo cada año. Actualmente yo diría que desde que el parque abre nos hace que el 60%, 70% y el 80% en el caso de mi establecimiento estén ocupadas por familias que vienen a visitar Senda Viva, con lo cual para nosotros el tener un parque como Senda Viva en la zona es muy, muy bueno. Claro, un porcentaje muy elevado. Muy elevado. ¿Y el perfil de los visitantes de dónde procede fundamentalmente? Pues mira, nosotros tenemos sobre todo clientes de País Vasco, Norte de Navarra, Norte de Rioja, Madrid, Soria, Aragón y algunos que llegan a subir desde Valencia. Pero bueno, nuestro índice más importante de mercado a través de Senda Viva viene de las comunidades colindantes. Claro. Rubén, en vuestro caso, en las cuevas bardeleras de Baltierra, ¿cómo habéis notado también cómo realmente se mueve la zona en torno a este lugar extraordinario, la verdad? Nosotros abrimos, bueno, el complejo de cuevas de Baltierra se abrió el año 2002 y Senda Viva comenzó la andadura en el año 2004. Sí. Para nosotros ha sido un revulsivo, o sea, en la zona, en la ribera de Navarra, actualmente hay alrededor de 4.000 plazas de alojamiento, bueno, desde la zona de Olite hasta Tudela, contando albergues, campings, casas rurales, hoteles, y todos, todos estamos de acuerdo en que Senda Viva para todos ha sido un revulsivo. Un revulsivo de tal calibre, pues que el aumento de plazas hoteleras ha aumentado los últimos, sobre todo los últimos seis años, han salido muchas más casas rurales, muchos más albergues. Claro, que es mucho más apetecible la ribera, en definitiva, ¿no?, con este parque aquí, si ya tiene muchos encantos, ¿verdad?, la ribera de Navarra. Es que Senda Viva es un destino que es de la ribera, pero es que es un destino de Navarra, ¿vale? Sí, sí. Viene mucha más gente a Navarra porque viene a Senda Viva y se aloja igual aquí cerca, Baltierra o Narguedas, como se pueden alojar en Olite. El impacto en el turismo es muy destacable, eso está clarísimo, ¿no? ¿Qué ofrecéis vosotros a los visitantes de Senda Viva, a los visitantes en general? Pero bueno, el hecho de que sean muchas las personas que vengan aquí, amantes de la naturaleza, de los animales, también son personas con un perfil muy concreto, muchas familias. ¿Qué ofrecéis, Laura, en vuestro caso? Pues mira, Maya, nosotros lo que hemos hecho ha sido adaptarnos al cliente de Senda Viva. O sea, estudiamos qué eran las necesidades o lo que nos demandaba el cliente que venía del parque y lo que hemos hecho ha sido ampliar las habitaciones familiares, coliteras, con cunas, las suites con más camas. Entonces disponemos de muchísimas más habitaciones familiares. Y luego lo que hemos hecho es completar lo que busca una familia con niños. O sea, todos los padres lo que buscan cuando vienen a pasar un fin de semana a Senda Viva es que sus hijos disfruten y que el hotel se adapte a las necesidades. Entonces hemos adaptado, pues nosotros en nuestro caso ponemos un detalle en la habitación para niños, hemos adaptado los servicios del desayuno que van desde la vajilla y la cristalería y además pues un muñeco infantil que sale a saludarles para que se puedan hacer fotografías y además de todo eso para que los niños que se alojan en nuestro hotel no tengan ningún problema con la alimentación, hemos adaptado también nuestros menús. O sea, nos hemos adaptado por completo al público. Totalmente, absolutamente, ¿verdad? Y os va bien, está claro, ¿no? Porque habéis dicho un porcentaje muy elevado de vuestros usuarios proceden de Senda Viva. Y en vuestro caso, ¿cómo son las Casas Cueva? Rubén, ¿qué ofrecen? El trato familiar está garantizado, sin duda. Y cómo de alguna manera, bueno, habéis hecho que las cuevas también sean un espacio especial para el público de este parque. El complejo de Casas Cueva es un complejo que está dentro de la localidad de Baltierra, en una zona muy tranquila. y son unos alojamientos, pues, familiares. Son, pues, para cuatro, cinco, seis, incluso siete, ocho personas. Y nosotros hemos complementado la oferta de Senda Viva, que los clientes que nos vienen a nosotros vienen para dos o tres noches normalmente. Hemos complementado la oferta de estar un día en Senda Viva y luego les damos unas alternativas, bueno, sobre todo también visitar Bardenas y luego tenemos una huerta ecológica también para ir con los niños. Claro. Ajá, estupendo, ¿no? Hemos creado un rincón también para los niños. Me imagino que eso gusta mucho, ¿no? Aquí, desde luego, en Senda Viva también se apuesta claramente, ¿no?, por la sostenibilidad, por el reciclaje y muy especialmente también porque los niños sepan realmente cómo se trabaja la tierra y cómo da frutos. Nosotros estamos intentando, pues, que los niños que vengan conozcan lo que hay en Baltierra. Visitamos, tenemos una empresa de turismo activo, visitamos la huerta, visitamos también la fábrica de escobas que hay en Baltierra, que es la única fábrica que queda en España ya y, bueno, y complementamos un poquito con los niños. Luego hemos creado un rincón infantil, también en una cueva y, bueno, todas las familias que vienen y todos los niños se van encantados, sobre todo vienen muy contentos de Senda Viva y también, pues, del alojamiento y de las actividades que les preparamos. Claro. ¿Qué percibís? ¿Qué os dice la gente que pasa por el Parque Senda Viva? ¿Qué comentarios llegan a vuestros hoteles, Hotel Cueva, Hotel de Corella? ¿Qué os dicen? Bien, pues, empiezo yo. En mi caso, por ejemplo, pues, que es un parque para disfrutar en familia. A diferencia de otros parques que existen en España, el de Senda Viva tiene un gancho especial porque tiene un espectáculo de rapaces, tiene un espectáculo de circo y luego lo que les hace disfrutar muchísimo es que esos padres se pueden subir en las atracciones con sus hijos. Entonces, no en todos los parques quizá un padre se puede subir en todas las atracciones porque quizá, pues, no son tan familiares como estas. Además, con que el parque está complementado, pues, con las visitas de animales hace que sea muchísimo más atractivo y lo prefieren, pues, ante muchos parques de los que tenemos en España por eso mismo, porque es un parque para disfrutar en familia. Claro. Bueno, y vamos a mirar con detalle, ¿no? Todas las ventajas que ofrece Senda Viva, pero alguna vez habéis encontrado, bueno, que algún cliente se ha dicho alguna deficiencia también para que lo tomen en cuenta, ¿no? Viene mucha gente que repite. En Senda Viva vienen muchos clientes que repiten año a año. Eso es buena señal, ¿no? No encuentran niñas pegadas. Y los que vienen, que no han estado nunca, todos vienen con, pues, que no sabían que esto estaba aquí. Se quedan impresionados. O sea, el tema de los animales, que hay casi 800 animales, las atracciones y los espectáculos, tanto el de circo como el de las rapaces, pues, la gente se va muy contenta. Está apasionante, ¿verdad? Laura y Rubén, muchísimas gracias. Os dejamos ya. Gracias por habernos, bueno, dedicado estos minutos, que sé que tenéis muchísimo trabajo. Y ahora os invito a que veáis un maravilloso trabajo que se hace aquí también en Senda Viva con los bisones, ¿no? Que se ha presentado también esa novedad que la vemos en el siguiente vídeo. ¿Os quedáis, verdad? Nos quedamos. Pues nada, lo vamos a ver. Adelante. El proyecto LIFE de conservación del bisón europeo llega hasta Senda Viva. A partir de hoy, aquí se criarán ejemplares de esta especie para así tratar de evitar su extinción. Nos acompaña Madis Potra. Él será el encargado de dirigir este proyecto LIFE aquí en Senda Viva. Hola, Madis. Hola. Explícanos un poco de qué va el proyecto este. El proyecto LIFE es un proyecto bastante ambicioso. Tiene varios objetivos, pero su objetivo general es mejorar el estado de conservación de esta especie que está en un peligro muy crítico. Y para ello hay que realizar varias actividades para mejorar su estado. Y eso incluye también, por ejemplo, la cría en cautividad y las liberaciones de los flores criados. En primer lugar, claro, había que trabajar mucho en el medio natural, en su hábitat natural, para eliminar sus amenazas más importantes. Y después de eso se podría ya intentar mejorar su situación. Madis, nos dices que su situación es crítica, pero exactamente, ¿qué número de ejemplares se tienen registrados, por decirlo así, de visiones europeos? Exactamente no sabemos. Lo estimamos a nivel español que puede ser menos de 500 ejemplares. Es una población pequeña y una población pequeña siempre puede tener una situación más crítica aún, porque ya empiezan a funcionar otros factores que lo pueden llevar a un colapso. Esperemos que nunca se ha pasado, pero es una población pequeña y por eso tenemos que colaborar, tenemos que unir los esfuerzos, trabajar tanto en su sitio, en el hábitat, como en cautividad y a ver si conseguimos mejorarlo un poco. El objetivo de este programa Live aquí en Centaviva será, me imagino, criar visones en cautividad para después poderlos soltar al medio natural y que ellos sigan desarrollándose allí, ¿verdad? Eso es, cuando ya tenemos condiciones para liberarlas, aquí es el papel del Centaviva, que primero es donde se cría, se construyen unos saulones para liberar los animales donde estén mejor preparados, los ejemplares para liberar los ejemplares, para que tengan una supervivencia lo máximo posible en el medio natural, porque siempre cuando llevas algo de cautividad natural otra vez, pierden varios distintos instintos y no lo pasa muy fácil en los primeros días en el medio natural, pues aquí se intenta hacer un entrenamiento primero y criar, claro, y además hacer la divulgación, como veis. Siempre en un programa de cría existen ejemplares que no valen para la cría, desde el punto de vista genético, o por comportamiento, o por edad, y entonces ejemplares, estos ejemplares son ideales para dar un poco la divulgación, para que conozcamos un poco este ejemplar, esta especie tan bonita. ¿Y el plan de trabajo cuál sería? Actualmente hay un visón en Centaviva. Sí, Centaviva ha recibido justo un primer ejemplar, va a recibir otro este verano, estos dos quedan para la divulgación, y luego ya el año que viene se empieza con las construcciones de otros saulones que ya no son para el público, son para criar las fusiones y para prepararlas para liberaciones. Bueno, pues ahí hemos tenido también ese momento interesante protagonizado por los visones, los animales que también encontramos aquí en este entorno situado en la ribera de Navarra, como saben, a unos 15 kilómetros aproximadamente de Tudela y más o menos a una hora de la capital navarra, de Pamplona. Tiene directora de Medio Ambiente este parque y ella es Lucía Hernández y nos acompaña también. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el respeto al medio ambiente, uno de los principales valores de Centaviva, Lucía. Así es, bueno, trabajamos todo el equipo, yo creo que todo el parque en sí, pero hacemos especial hincapié en el departamento del medio ambiente, en el respeto y la conservación de la naturaleza. Claro, esas son unas bases, unos ejes importantes. Pero, ¿cómo se materializan? ¿Cómo notamos nosotros que aquí se respeta el medio ambiente y la naturaleza en general, la flora y la fauna? Nosotros trabajamos en los grandes pilares de conservación y educación. Trabajamos con proyectos de conservación y el más importante es ahora el visón europeo, que vamos a entrar en un programa live durante cuatro años. Estamos muy ilusionados. Ahí lo hemos visto. Es precioso. Es importante, ¿verdad? Es muy importante para nosotros y sobre todo también con la educación. En este proyecto live vamos a entrar en un programa de cría, una cría experimental, digo experimental porque vamos a unir las poblaciones orientales y occidentales para aumentar la viabilidad genética de la población y darles más posibilidades de conservación. Pero la gran labor que vamos a hacer y venimos desarrollando nosotros es la educación, la divulgación, es lanzar ese mensaje de conservación a todos nuestros visitantes. Lucía, por ejemplo, con el juego del reciclaje, que es como una competición, ¿no? Sí, nosotros intentamos que toda la educación, aprender, se aprende de muchas maneras. En Senda Vida tratamos de hacerlo desde el juego, desde la interacción, que sea vivencial. En el juego del reciclaje, jugando, hay una pequeña competición que participan los niños, pero los padres están soplando, les comunican un poquito, y dónde se puede reciclar ese elemento que nosotros le proponemos. Pero viene a ser desde el reciclaje hasta cualquier taller que hacemos con los escolares, como hoy que tenemos tantos niños. Claro, claro. Bueno, la verdad es que la afluencia de público es cada vez mayor. Recuerdo los datos que ya nos ofrecía el director del parque, el director gerente, ¿no? El año pasado 156.000 personas pasaron por aquí. Cualquier día tenéis 7.000 estudiantes, 2.000, 12.000. Bueno, la verdad es que es importante, ¿no? En nuestro público, por eso realizamos muchísimas actividades educativas, educativas para los escolares, educativas para nuestro público, actividades interactivas, talleres de alimentación, la actividad del mundo sorprendente. O sea, son muchas actividades con que lo que queremos es acercar lo maravilloso de la naturaleza para que lo pongamos en valor. Aunque lo conocemos, todavía sabemos muy poquito de lo que nos rodea. Y esa es un poco la labor que queremos hacer en Sendaviva. Sí, sí, destacable. Me he sorprendido porque buscando algunos datos de Sendaviva tenéis aquí 10.000 especies vegetales distintas. Eso supone muchos frutos, muchos aromas, muchas sensaciones. Sí, realmente estamos, yo siempre digo que es un parque, en otro parque, estamos en un entorno privilegiado y siempre trabajamos con especies, tanto especies autóctonas, un poco por la zona y comentar, bueno, pues trabajamos la senda de los aromas, conocer, sobre todo, ese punto siempre educacional, conocer y descubrir esas especies que a veces las vemos en casa y no sabemos de dónde vienen. Pero luego mucho nos preocupamos también, no solo de mantener el número de especies, sino que ese mantenimiento sea sostenible con riego de una forma más controlada, riego por goteo, siempre estamos en las bardenas y hay que vigilar cada gota de agua que empleamos. Ay, tanto que sí, ¿verdad? Hay que evitar un consumo desmesurado, ¿no? Efectivamente. Bueno, háblanos de cómo cuidáis los animales también, porque buscáis la comodidad de los animales, los respetáis absolutamente, los tigres, por ejemplo, que a mí me encanta, ¿no? ¿Cómo hacéis por su entretenimiento, su comodidad, que estén bien, lo mejor posible? Lo mejor posible. Hay un equipo, un equipo de cuidadores fantásticos, somos un equipo multidisciplinar, entonces siempre hay biólogos, veterinarios, gente que lleva trabajando, cuidadores que llevan trabajando muchos años con los animales. Nuestro principal programa es el mantenimiento tanto físico como psicológico de los animales. Vamos a proporcionarles el entorno más adecuado que necesiten. Hay un control de las dietas, hay un control de la limpieza, de la higiene, una preventiva veterinaria, pero también esa labor que tenemos detrás en darles unos estímulos a estos animales para que desarrollen todo su comportamiento. Nuestro objetivo es que el público que los vea, conozca a estos animales desarrollando todo su comportamiento. Entonces, para ello siempre estamos trabajando en estimularles dentro de las instalaciones. Yo creo que eso se percibe claramente en este parque, llama la atención, de verdad que sí. Bueno, y la huerta divulgativa, ya cambiando un poquito de tema, que queréis que los chavales sepan cómo trabajan los hortelanos, de verdad. ¿Cómo es la huerta? La huerta ha sido, yo creo, la culminación de una idea que llevamos mucho tiempo. Sabemos, estamos en una zona también de huertas y sabíamos que teníamos que incluirlo. Aunque llevábamos trabajando con las plantas a nivel de educación y talleres, hemos querido ir un poquito más. Tenemos una huerta en la que descubren, bueno, pues especies, ven cómo es la planta, ese apio, ese tomate que tienen en casa y lo quieren un poco, ver cómo es la planta, que necesita y cuál es la forma de cultivarla. Ahí tenemos nuestra pequeña huerta. Hay que aprender desde pequeños, ¿no? Sí, así es. Para poder disfrutar, si tenemos un pequeño terreno, pues saber un poquito también de cuándo hay que plantar, cuándo hay que recoger y el trabajo que lleva. El trabajo, el trabajo, en todo, en todo lo hacemos, tanto con las actividades con animales, también con las actividades con plantas, que hay una responsabilidad, que no todo requiere un esfuerzo, pero la verdad es que ese trabajo y ese esfuerzo luego es gratificante. En nuestra huerta van a haber dentro de nada unos tomates preciosos. Qué ricos, qué delicia. Además aquí en Arguedas, vamos, tienen que estar buenísimos, ¿no? Con este tiempo tan delicioso que hace, ¿no? Y este calor abundante, ¿no? Sí, Lucía, muchísimas gracias. Te invito a que sigas con nosotros en el programa, por supuesto, porque ahora vamos a ver cómo vuelan las aves rapaces en Senda Viva, ¿no? Es que es impresionante el número que tenéis aquí. Así que, si te parece, lo vemos con Pablo Bracamonte como coordinador de este espectáculo, ¿eh? Adelante, lo vemos. El milenario arte de la cetrería también tiene sitio en Senda Viva. Estamos con Pablo, el cetrero de Senda Viva, que nos va a hacer una pequeña exhibición con... ¿Qué es esto que tienes aquí? Es un cernícalo común, un machito. ¿Es un cernícalo? Vamos a hacer un pequeño entrenamiento, veía que lo vino a volar en exhibición, pero tiene que volar igual, tiene que entrenar. Lo voy a soltar y va a hacer el vuelo característico que haría la naturaleza. Es lo que intentamos hacer en la exhibición de aves rapaces. A cada ave rapaz intentamos sacarle su vuelo, lo que lleva por instinto, lo que haría la naturaleza, para que la gente aprenda, vea y pueda apreciarlo. Lo que sería muy difícil de ver tú en el campo, aquí lo vemos en directo o en primera persona. Sí, porque hay que decir que aquí en Senda Viva hacéis exhibiciones de aves rapaces. Sí, esto es una exhibición. Nos gusta decir que inculcamos valores a la gente y es una opción que estamos para enseñar lo que hacen las aves rapaces. que también divierten, que también es espectáculo, pues sí, porque es una belleza virgular. Pero nuestro objetivo es que la gente valore la belleza de estos animales para que puedan respetarla. Pues venga, Pablo, te dejamos que comiences con tu amigo, a ver qué haces. Cuéntanos. El Cernícalo se queda quieto en el sitio, inmóvil, buscando presas, comida. No asusta un poco de la cámara, que es normal, no la suele tener tan cerca. Se asusta de la cámara, ¿eh? Sí, no es lo normal. Y ahora vemos que ya tiene la comida en el pico. Sí, se la comerá. ¿Y qué sería característico en este tipo de ave rapaz? Por ejemplo, el Cernícalo es un tipo de halcón, como sería el halcón peregrino o el halcón jerifalque. Sería como un primo suyo, es de los más pequeños. Y se diferencia, por ejemplo, tiene una característica que los machos y las hembras son diferentes en el color del plumaje. Los machos, que este es un macho, tienen la cabeza azul y la cola azul. Las hembras son todos marrones. Esto es característica. También vemos que tiene una cola muy larga. Los halcónes no solo tienen la cola tan larga, pero el Cernícalo lo tiene así porque le vale para lo que te he comentado de quedarse quieto en el aire. No hace como efecto cometa, se queda quieto. Pero Pablo, yo me imagino que esto de la cetrería, aparte de ser un arte milenario, es un arte muy complicado. Porque, bueno, no tiene que ser fácil al final que estas aves hagan un poco lo que tú las pides. Lo que es dificultad difícil no es. No hay que hacer estudios, ni ser biólogo. Lo que necesita para hacerlo es mucha dedicación, mucho tiempo, dedicarle mucho esfuerzo, tener mucha paciencia. Y siempre se le premia con esto, con esfuerzo positivo, con comida. Como ya has dicho, lo que exige esto es dedicación más que otra cosa, ¿verdad? Sí, dedicación, dedicación. Pues el trabajo que se convierte en dedicación. Bueno, Pablo, pues no te vamos a entretener más, te dejamos que sigas a lo tuyo. Muchísimas gracias y, bueno, pues nada, hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, qué belleza realmente la que nos ofrecen las aves rapaces de alto y bajo vuelo que tenemos aquí en el Parque de la Naturaleza Senda Viva. El responsable de la cetrería en este maravilloso parque, uno de los más importantes de España, como venimos diciendo en el programa, es Pablo Bracamonte. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, es una gran belleza la que mostráis aquí en Senda Viva, ¿no? ¿Cómo se manejan realmente las aves rapaces? Cuéntanos. Hombre, las rapaces necesitan mucha dedicación. No es complicado, lo que sí es gastar mucho tiempo en ellas, es el día a día. Es diferente a como se podría ser un perro o un gato que te basta un ratito, a las aves hay que dedicarle mucho tiempo. Claro, la alimentación es muy importante y todo este vuelo que vemos y que tanto nos impacta aquí en el parque, ¿cómo se logra? Pues, como te decía, con dedicación y paciencia. Hay que tener mucha paciencia, siempre con refuerzos positivos y con premios en forma de alimento. Y empezar desde muy poquito, muy poquito, desde una base y cada día pidiéndole más al ave. Y sobre todo hay que ganarse, primeramente, para poder empezar hay que ganarse la confianza de la rapaz. Una vez que tenemos la confianza, ya podemos ir pidiéndole vuelos que no lo va a hacer. Casi se establece un diálogo, ¿no? Como entre humanos, entre la persona y, en este caso, el ave rapaz. Sí, un vínculo, se hace una especie de vínculo. Son también las aves muy de su cetrero, que a lo mejor viene otra persona y le llama y no le hace caso, solo a quien conoce, con el que ha aprendido. Claro. Vamos a ver un poquito el tipo de aves que tenemos, porque hay una de las principales o de las mejores selecciones de aves rapaces de España en este parque. Cuéntanos brevemente las más destacables y, sobre todo, las que más interés concitan entre los visitantes. Bueno, la verdad es que tenemos una colección exquisita que a los visitantes le puede, en general, al hombre de ciudad le puede gustar mucho porque tiene gran variedad, pero, sobre todo, a la gente que entiende de las rapaces encontrará en esta colección animales muy raros de ver en otros sitios. Tenemos, la colección está muy completa y tenemos miembros de casi todos los géneros. Y tenemos halcones, tenemos buitres, tenemos aves nocturnas, tenemos ratoneros, milanos, águilas, pigargos... Cinco tipos de águilas, creo, ¿verdad? ¿Es así? Sí, sí, tenemos diferentes especies de águilas y, entre ellas, la última adquisición, que es el águila imperial. Entonces, la verdad es que cualquier ornitólogo, cualquier amante de la naturaleza quedará fascinado viendo el águila imperial porque es muy raro de ver y solo aquí lo tenemos. Claro. Tenemos también el cóndor andino, ¿no?, con su enigmática silueta, ¿verdad? Sí, que es la berrapa más grande. A los visitantes, sobre todo a los niños, es el que más impresiona. Claro. Luego, el buitre leonado también, ¿no? Me parece muy inquietante, ¿no? Mariano, el buitre leonado, Mariano, es famoso ya. Sí. La gente me pregunta por la calle por Mariano y todo. Sí, sí. El buitre leonado. ¿Y qué más novedades tenéis? Destácanos o alguna de las aves que realmente a ti te maravilla, ¿no? Y que recomendarías siempre mirar con precisión. Sí, pues bueno, a mí yo soy muy de águilas. Yo soy un amante de las águilas. Me gustan todas las aguerras paces, pero las águilas en particular. Y tenemos un águila real que no es novedad de este año, pero la tenemos desde hace ya varias temporadas. Pero es algo también muy raro de ver una exhibición, ver volar un águila real. Ajá. Y la figura del águila real impone mucho. Y eso a mí me fascina. La gente también. La imperial, ya te he dicho que es la novedad de este año. Sí. Y es una suerte poder manejarla. Yo me siento muy afortunado podiendo tener un águila imperial en mis manos. Y todos los amantes de la naturaleza podrán disfrutarlo y podrán tener un momento único. Porque ya digo, no es fácil ver un águila imperial. El pigargo de Steller, que es de las águilas más grandes del mundo. También lo tenemos aquí. Impresiona muchísimo. Y me gusta mucho también los pigargos. Ves cómo pescan los pigargos en la charca. Sí. La verdad es que te podría nombrar todas porque todas tienen su... Sin duda. Bueno, me voy a fijar en el búho níbal, por ejemplo, que viene directamente de la tundra, ¿verdad? Sí, el búho níbal es ave característica del norte del hemisferio, del hemisferio norte de la Tierra, de tundras y lugares nevados. La verdad es que se adapta como puede al calor de la bardena, pero mientras que le tengamos en sombra, con agua y todo, se puede mantener bien. No sufrirá, no sufrirá. Y es una ave muy bonita, muy blanca, ojos amarillos, de las nocturnas es la que más gusta la gente. Qué gran belleza, ¿verdad? Impresionante, ¿no? Son unos animales que realmente nos dejan, yo creo, sorprendidos, ¿no? Sí, sí. Y inquietos incluso. Cuando saco al níbal a la exhibición, se escucha la admiración de la gente al ver el búho níbal. Claro, sí, es emocionante. Hacéis cursos de cetrería. Sí. Cuéntanos, ¿quién se puede apuntar? ¿Qué perfil? ¿Cómo son? ¿Qué se aprende? ¿Qué prácticas de vuelo enseñáis? Son cursos orientados para iniciarse en el mundo de la cetrería. Son cursos básicos para gente que quiera conocer cómo funciona este mundo. Porque la verdad es que se pueden ver muchos cetreros y se puede ver reportajes en televisión, pero es muy desconocido cómo funciona la cetrería, cómo son las metodologías que se usan. Y en este curso es lo que enseñamos. Son cursos de fin de semana completos en el que habrá prácticas de vuelo, tenemos conaves, tenemos teorías, apuntes y está eso orientado sobre todo para iniciarse, para conocer cómo funciona el mundo este de la cetrería. Interesante, un mundo apasionante, ¿no, Pablo? ¿Cuántos años llevas tú trabajando en esto? Trabajando desde que abrió el parque, pero como cetrero ya era cetrero antes. Sí. ¿Y qué te llamó la atención para dedicarte a esta labor? Porque también me parece un trabajo verdaderamente original y distinto. Pues no hay más que ver una berrapa volando para enamorarte. Es decir, yo quiero ver eso todos los días en mi vida. Entonces fue como me hice la cetrería. Claro. Tener... Bueno, pues las personas que vienen a Senda Viva al menos pueden ver de vez en cuando, ¿no? Porque hay que repetir, no se puede venir solo una vez a este parque, hay que venir más veces, que es el más grande de España, 120 hectáreas, con múltiples atracciones y una de ellas, el espectáculo de cetrería que coordina Pablo Bracamonte. Muchísimas gracias, Pablo. Hasta pronto. Gracias y buenas tardes. Bueno, ahora vamos a disfrutar o seguir disfrutando de las acrobacias que se pueden ver en esta carpa, ¿no? En este circo del Parque de la Naturaleza, ubicado en Arguedas, a una horita escasa de Pamplona. Vamos a ver una acrobacia, un espectáculo, un número impresionante. Les dejo con ellos. Gracias. 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 Seguro que repiten. Seguro que repiten. No me cabe la menor duda. Volveremos nosotros también. Seguro que volvemos en Me importas tú. a disfrutar de todo este ambiente marcado por la naturaleza. Gracias por acompañarnos y hasta pronto. Gracias. Gracias.